Desde agosto de 2010, el INCODER ha formalizado y garantizado el acceso de la población rural a un millón de hectáreas de tierra, beneficiando a más de 42.000 familias colombianas. Esto se logró gracias a la titulación de 708.855 hectáreas de predios baldíos. Del Fondo Nacional Agrario se titularon 10.670 hectáreas. En subsidio integral de tierra se entregaron 9.839 hectáreas. A los pueblos indígenas se les formalizaron 186.841 hectáreas y a las comunidades afrocolombianas se les tituló 83.795 hectáreas. A mí y para mi familia la titulación colectiva es el primer paso que nos encamina hacia el desarrollo. La unidad de restitución de tierras avanza en tiempo récord en los procesos contemplados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. A la fecha se han recibido 17.303 solicitudes de ingreso al registro, equivalentes a reclamaciones por 1.340.657 hectáreas. 377 de estas solicitudes se encuentran camino a jueces. 84 ya están en manos de ellos. Les dieron 15 días de plazo a estos campesinos de estas veredas del municipio de Chivolo para que los campesinos durante 15 días desocuparan las tierras porque las autodefensas necesitaban ampliar la zona de dominio que ellos tenían. Cuando llegó esta nueva ley ahora sí sabemos para dónde, a qué lado ya tenemos que dirigirnos a nuestras tierras. Ya sé que no se van a quedar perdidas ni otras personas las irán a coger. Para atender a la etapa judicial del proceso de restitución de tierras se han nombrado 22 jueces y 15 magistrados especializados en restitución de tierras. Hoy la unidad de restitución de tierras cuenta con 17 oficinas territoriales en plena operación. Cuatro más serán abiertas en lo que resta del año.